Y ahora voy a empezar a recitar los 72 nombres del Santísimo, el Shem HaMephoras. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno, que contiene 216 letras. ¡Aleluya! El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. El Shem HaMephoras es uno de los nombres más largos del Eterno. MEN BED HEY BEY VAJUD NUM MEN MEN YUD JULAMED HEY REJET MEN SADI REJ VAD MEN BED YUD HEY HEY AYIM NUM BAB MEN YED YUD DALEV MEN BED MEN NUM KUD ALEV YUD AYIM YED BED BAB REJ ALEV HEY YUD BED MEN HEY YUD YUD MEVAD MEN BARUGA SHEM ALLELUJAH BARUGA 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 BARUGA